Bueno, por una alerta del ECO 911, acá el personal del Distrito de Esteros, comienzan a una persecución en el sector de la vía perimetral. Bueno, realizando un operativo con todas las unidades, con tanto patrulleros como motorizados, le interceptan en el circuito de Malvina Sur. Pero antes de esto, el conductor realizaba maniobras peligrosas, en lo que estaba escapando al ver la presencia policial, donde a través de estas maniobras peligrosas topa a una motocicleta policial y en lo cual se produce un accidente. Dos servidores policiales están con golpes, están siendo valorados por personal médico del Hospital de la Policía Nacional. En el momento hay un detenido, bueno, ya se va a ser puerto a órdenes de la autoridad competente, igualmente el vehículo va a ser traído a los patios de la Policía Judicial.